Mamacita, 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 déjame hacerte un par de cositas, mamacita, tú te aclaras que tú es permesita, estás en el cito porque, soy hombre de vida, pero tú tienes que estar claro que yo soy altita, mami chula, pues como dices, te soy locado, dime que lo que tú dices, tú te expliques, porque yo ando con DJI, que quieres los diles, y no hay que tique, tú me querrán para un crack, salte de pa' que yo tengo el discite, mami chula, yo te quiero que tu mamá, no le parra ni enganche a la rama, no te pases ruido y bachala, pa' rintarte de mover, mamacita, 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 mamacita y como lo digo tiempo mayor y 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